¡Entren! Al menos la celda combina con el estilo de ellas. ¡Uh, sangre fresca! Barbie y su hija Chelsea también llegaron a la cárcel. ¡Entren! ¡Apresúrense! No podemos quedarnos en este lugar. ¡Son espeluznantes! Por favor, no las mires, cariño. ¿Esto es tuyo? ¿Dónde está mi Barbie? Te estoy haciendo un favor al deshacerme de tu feo cabello. ¡Esto es muy divertido! ¡No! Estoy orgullosa de ti, mi pequeña estilista. ¡Tenemos que irnos! ¡Oficial! Mi hija y yo no podemos quedarnos en esta celda peligrosa. Te daré una dona. ¡Dulce! Solo transfiérenos. ¡Pero no puedo! ¡Ya sé! ¡Te encanta el dinero, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Ok, salgan! ¡Vengan conmigo! ¡Bienvenidas a su nueva celda! ¡Todo es rosa! ¿Qué más podrían pedir Barbie y Chelsea? ¡Un monstruo debajo de la cama! ¡Un monstruo! ¡Rápido! ¡El botón de pánico! ¡Oficial! ¿Me llamaron? ¿Qué ocurre? ¡Hay un monstruo debajo de la cama! ¡Sálvanos! ¿Un monstruo? Voy a revisar. Hmm. Parece que no hay nada aquí. Deben haber tenido una pesadilla. ¡No, espera! ¡Te daré dinero! ¡Solo haz algo! Bueno, no puedo resistirme a eso. ¿Qué hago? ¡Ah! Una muñeca Barbie y una linterna. ¡Tengo una idea! Pon la muñeca encima de la linterna para obtener una lámpara de Barbie. ¡Nos vemos! ¡Es un truco genial! ¡Dulces sueños, chicas! ¡No hay mejor bocadillo que una gelatina de cola! ¡Mmm! Cariño, tomémonos una selfie. ¡Sonríe! ¿Ah? ¿Por qué tus dientes están negros? ¡Dios mío! ¡Mayordomo! ¿Qué pasa? Límpiale los dientes a Chelsea. Tengo muchos cepillos de dientes. Elige una opción. ¡No quiero ninguno! ¡Haz algo! ¡Mmm! ¡Ajá! Un cepillo de dientes eléctrico de unicornio que viene con luces. ¡Aquí vamos! ¡Todo limpio! ¡Buen trabajo! Estoy muy orgullosa de mi bebé. Chelsea se está dando un baño. Mientras Barbie se hace la pedicura. Masajeo suavemente el cuero cabelludo. ¡Ay! ¡Me entró shampoo en los ojos! ¡Lo siento! ¿Qué pasó? ¡Haz algo! ¡Ah! ¡Ya sé! Los limpiaré con estos discos de algodón. ¡El esmalte de uñas lo empeoró! ¡Au! ¡Mi pobre niña! ¡Mayordomo! ¡Haz algo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Piensa! ¡Ay, ya sé! ¡Una corona! ¡La corona protegerá tus ojos del shampoo y el agua! ¡Listo! ¡La hora del baño terminó! ¡Ah! ¡Gracias a Dios! Merlina no se está divirtiendo durante su baño. ¡Morticia vierte agua en los ojos de Merlina! ¡Oh, oh! ¡Aquí viene el shampoo! Solo mantén los ojos cerrados, querida. ¡Listo! Eso debería bastar. Esto terminará pronto. Solo quiero que haya mucha espuma. ¡Au! ¡Me entró shampoo en los ojos! ¡Me arde! ¡Mamá, mira! ¡Oh, vaya! ¡Tienes ojos de vampiro! ¿Qué puedo hacer? El policía está haciendo un baile de TikTok. Es su oportunidad de robarle la gorra. ¡Hey! ¡Mi gorra! Solo tengo que arrancar la parte superior para poder usar la visera. ¡Listo! Eso evitará que el shampoo entre en tus ojos. ¡Funcionó! Ya no se convertirá en vampiro. ¡Gran truco! ¡Necesito hacer popó! ¡El agua me salpicó! ¡Oh! ¡Una bomba de baño! Tendremos salpicaduras divertidas. La arrojaré al retrete. ¡Cuántas burbujas! ¡Lanzaré más bombas! ¡Chelsea! ¡Dios mío, detente! ¡Mayordomo! ¡Haz algo con el retrete! ¡Oh, rayos! ¡El agua no se detiene! Tal vez esta tapa lo resuelva. ¡No sé qué hacer! ¡Oh, ya sé! Desinflemos un globo y hagámosle varios agujeros con una aguja. Ahora colocamos el globo dentro del tanque y presionamos el botón. Las burbujas evitarán cualquier salpicadura. ¡Probaré de nuevo! ¡Por favor, no me salpiques como la última vez! ¡Sí! ¡No salpicó! ¡Así está mejor! ¡Mereces un regalo! ¡Un retrete con dulces! ¡Qué oportuno! ¡Fuerza! ¡Es hora de limpiar! No creo que necesites tanto papel sanitario, Merlina. ¡Como sea! ¡Dios mío! ¡El retrete está atascado! ¡Ew! ¡Mejor presiono el botón! ¡Oh, no! ¡Tenemos una inundación apestosa! ¡Dios mío! ¡Qué diablos pasó aquí! ¡Sálvate, dedos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Plástico para envolver? ¿Plástico? ¡Ya sé! Voy a cubrir todo el retrete. Esperemos que sea lo suficientemente fuerte como para resistir inundaciones asquerosas. Cuando arrojo agua, presiono el plástico para evitar que el agua se desborde. ¡Funcionó! ¡Ups! ¡Gracias, mamá! ¡Oh! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Qué horror! ¡Alguien hizo un desastre durante la noche! ¡Manchas marrones! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Están por toda la cama! ¿Me hice popó mientras dormía? ¡Uf! ¡Mayordomo! ¿Sí? ¿Qué pasó? ¡Resuelve este lío! ¡Dios mío! Tranquilo. Solo es Nutella de Chelsea. ¡Oh, ok! Está bien, está bien. Lo voy a solucionar. ¡Eres una puerquita! Aquí tengo un dispensador. Este patito te dará todo el chocolate que quieras sin ensuciar. ¡Mmm! Pulgares arriba para este gadget. ¡Tengo sed! Ese grifo debe estar conectado a la alcantarilla. ¡Bajo ningún concepto, Marlina, puede beber eso! ¡No! ¡El agua está sucia! ¡Pero quiero un trago! ¡Resolveré esto! ¡Oh! ¡Sandía! ¡Eso es! ¿Oficial? ¡Yujú! ¿Qué? ¿Me darías un trozo de sandía? ¡Qué grosero! ¿Una semilla de sandía? Ya sé lo que puedo hacer. La plantaré para que crezca una sandía. ¡Qué rápido! ¡Maravilloso! ¿Ahora cómo bebemos esto? ¡El grifo, por supuesto! Lo voy a insertar en la sandía. ¡Voilá! ¡Jugo de sandía! ¿Quién tiene sed? ¡Guau! ¡Qué refrescante! Chelsea le está pintando los labios a Barbie. O al menos lo está intentando. ¡Hola, cariño! ¿Qué pasa? ¿Ese es mi labial? ¿Qué te parece tan gracioso? ¿Qué has hecho? Lo siento. Está bien. No es tan grave. ¡Ja, ja, ja! No sabía que teníamos una payasa aquí. Deja que te pinte los labios. De ninguna manera. No puedes obligarme. Aunque te pague con oro. ¿Oro? Bueno, yo amo el maquillaje y el oro. Bien, comencemos. Esto va a ser muy divertido. Haré que tus labios se vean carnosos. Oye, déjame ayudarte. Expándelo más. Este es un triunfo para todos. Merlina se está maquillando para Halloween. Solo quiero las espinas de estas rosas. ¿Ah? ¿Me veo bonita? Así no es como se aplica el lápiz labial. Parece que te comiste tinta de calamar. Te limpiaré la cara. ¡Pero quiero pintarme los labios! ¡Lo gastaste todo! ¿Chocolate? Oficial. Por favor, ¿me darías tu chocolate? Por supuesto que no. Es mío. Te lo cambiaré por... No, este ojo no. Esto. ¿Un hueso? Ups. Objeto incorrecto. ¿Un diente roto? Ah, bueno, te lo daré. Muy bien, encontré un dólar. ¡Oh, gracias! Es momento de hacer manualidades. Cortaré la barra en trozos y los pondré en un bol. Luego derretiré un poco de chocolate en una cuchara. Y lo verteré dentro del tubo del lápiz labial. ¡Un lápiz labial comestible! ¡Guau! ¡Quiero probarlo! ¡Me queda bonito! Y también puedo comer un bocadillo. ¡Morticia, eres brillante! ¿Una manzana en un taladro? Eso es comer al estilo Adams. ¡Oh, oh! ¿Es el diente de Merlina? ¡Ah! ¿Qué te pasó, querida? ¡Oh, no! ¿Perdiste un diente por culpa de la manzana? ¡Es terrible! ¡Necesito recuperar mi diente! ¡Ya sé lo que puedo hacer! Mi anillo almacena bolsas termoplast. Las verteremos en un bol con agua. Dejaremos que se asienten hasta que se solidifiquen. Y luego podremos darles formas de diente. ¡Nom, nom! ¡Quiero probar mi nuevo diente! ¡No! ¡No más manzanas por un tiempo! ¿Qué fue ese ruido? ¡Es un monstruo de las sombras! Ah, está bien. Casi lo olvido. Los monstruos no asustan a Merlina. ¡Es un hada! ¿Ah? ¡Hola! ¡No! ¡Me iré! ¡Es hora de volar! ¿Qué fue eso? ¡Hay un hada aterradora! No veo a nadie. Llamaré al policía. Oficial. ¿Ah? ¡Hola! ¡Hola! ¿Ah? Mi hija le teme a la oscuridad. ¡Mire cómo tiembla! ¡Un segundo! Te traeré una lámpara. ¡Aquí tienes! Y yo volveré a bailar. ¡Hola, lula! ¡Sacude tus caderas! ¡Se le cayó la falda hawaiana! ¡Genial! ¡Tengo una idea! A esta lámpara le sentaría bien una buena decoración. Con gafas de sol y un sombrero. ¡Se parece al tío Cosa! ¡Tengo miedo! ¡Mira! ¡Es el tío Cosa! ¡Ahora puedo dormir porque él me protegerá! ¡Dulces sueños! ¡Bienvenidos al desafío de cambio de imagen de Barbie! ¿Cómo está mi Barbie? Me voy a deshacer de tus granos. Pero primero, tenemos que hacer algo con tu nariz. Esperemos que esta lima de uñas reduzca esa forma puntiaguda. ¡Creo que está funcionando! ¡Perfecto! ¡Pero tus granos! ¡Oh! ¡Mi goma de mascar pegajosa se encargará! Podemos usarla como mascarilla. ¡Sí que es multifuncional! ¡A ver! ¡Funcionó! ¡Ew! Ahora veamos los granos en tu trasero. Voy a tener que reventarlos. ¡Ups! ¡Eso fue asqueroso! ¡Que comience el juego! ¡Soy una experta en esto! ¡Lo haré rápidamente! Primero debemos encargarnos de esos granos. ¡Ew! ¡Oh no! ¡Los voy a presionar! ¡Ew! ¡Qué desagradable! No es momento de jugar con eso como plastilina. Esta pequeña máscara facial será la solución. Tiene el tamaño perfecto para la cara de Barbie. La colocaré suavemente. Todo limpio y suave. Scarlett obtiene una estrella por lograr una limpieza perfecta. Tal vez debes ser más higiénica la próxima vez, Camila. ¿Qué podemos hacer con tu cabello enredado? No tengo otra opción que cortarlo. ¡Listo! Ahora afeitaré el resto. Una cabeza calva también puede ser elegante, ¿sabes? ¡No! ¡Qué le has hecho a mi cabello! ¡Terminé! Ahora dame el globo. Cortaré la punta y lo envolveré sobre tu cuero cabelludo. Luego pondré pegamento caliente por todas partes. No sentirás el calor. ¡Pan comido! Por supuesto, necesitas cabello y estoy dispuesta a darte un poco del mío. No importa cuán grueso y largo necesites que sea. Espero que esto sea suficiente. Voy a empezar a pegarlo en tu cuero cabelludo hasta que tengas la cabeza llena de hermosas ondas. ¡Te ves como una estrella! ¡Sí! 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 ¡Lo siento mucho! ¡Puedo arreglar esto! ¡Ajá! Solo necesito un frasco en el que pueda sumergir a Barbie. Encajas perfectamente. Prepárate para un elegante baño de leche, Barbie. Estoy segura de que puedes contener la respiración durante unos segundos. Voy a agregar unas gotas de colorante rojo para alimentos. Cerraré el frasco. Y le daré unas cuantas sacudidas, sacudidas, sacudidas. ¡Más! ¡Listo! Veamos el resultado. ¡Guau! ¡Mira tu cabello rosa! ¡Es tan bonito que este cambio literalmente dejó a Barbie sin palabras! ¡Tengo otra idea! Usaré un blinger para que tu cabello se vea como el de una sirena. Coloca algunas gemas aquí y allá. ¡Y voilà! Nunca es fácil cortarse el cabello. Así que la estrella va para Camila por su dedicación y sacrificio. ¿Labios sensuales? ¡Oh, rayos! ¡Los dientes de mi Barbie están muy sucios! Menos mal que siempre tengo pasta dental. Podré limpiar toda su cara. Y este cepillo de dientes eliminará toda la suciedad. Un poco de menta ayuda a las muñecas a mantener su piel fresca. ¡Ups! Necesitas frenos. ¡Eso me recuerda a que tengo un arete de metal! Solo debo estirarlo. Y servirán como frenos dentales. Tendrás dientes blancos perfectos en poco tiempo. ¡Selfie! Vamos a hacerle una broma a Barbie. ¡Soy muy veloz! ¡Ay! ¡Detente! Mira, hay una pared de ladrillos. Y sale volando. ¡Dios mío! ¡Tus dientes! ¡Lo siento mucho! ¿Qué hago? ¡Ya sé! Te aplicaré esmalte de uñas en los labios. ¡Haré que se vean rosados! Solo tenemos que secarlos. Ahora tienes labios carnosos dignos de selfies. Gracias a la broma irresponsable de Scarlett, la estrella es para Camila. Hice un desastre con estas cáscaras de nuez. ¿Qué es esto? ¿Un bebé hagi-hagi? Acaba de darme una idea. Le daré un bebé a Barbie usando la cáscara de nuez. La cubriré con pegamento caliente color piel. ¡Soy brillante! ¡Qué truco ingenioso! ¡Listo! Incluso las muñecas Barbie reciben llamadas de la naturaleza. ¿Necesitas ir al baño? ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! Casi olvido que tienes tu propio baño. ¡Y alguien bebió demasiado jugo! ¡Y tenemos buenas noticias! ¡Barbie va a ser madre! ¡Embarazada! ¡Barbie tendrá un bebé tierno y adorable! ¡Qué cálido y acogedor! ¡Qué dulce! ¡La estrella va para... ¡Scarlet! ¡Felicitaciones por darle a Barbie un bebé de verdad y no un monstruo! Sin dudas, Barbie necesita desesperadamente un baño. ¡Mira! ¡Detergente líquido! Pero tengo una idea mejor. Convertí la botella en una mini bañera. ¡La llenaré con una suave espuma! ¡Ay! ¡Qué relajante! ¡Estamos de vacaciones! Barbie se está preparando para lanzarse hacia la piscina. ¡Puedes hacerlo! ¡Solo salta! ¿Solo salta? ¡Esto es muy alto! ¿Y qué tan profunda es esta piscina? Creo que solo necesitas un pequeño empujón. ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Oh, oh! ¡Algo anda mal! ¡Ayuda! ¡No sé nadar! ¡Alguien ha tenido un accidente en la piscina! ¡Oh, Dios mío! ¡Un flotador! ¡Debo inflarlo! ¡Funcionó! ¡Súbete al flamenco y sujétate fuerte! ¡Uf! ¡Al fin estoy a salvo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Así que la estrella debe ir para... ¡Camila! ¡Camila! ¡Sí! Barbie rompió fuentes. ¡Oh, cielos! ¡Espero que no se inunde todo! ¡Ahora expulsaré a este bebé afuera! No puedo pagarle a un médico de verdad, así que yo me encargaré. Voy a realizar un asesario. Estos palillos servirán. ¡Aquí está tu bebé! ¡Qué adorable! Ven aquí, pequeño. Te envolveré en una servilleta para mantenerte caliente. ¡Mi hijo! Estoy muy emocionada por tu bebé. Espera. ¿Acabas de orinar en mi mano? ¿No podías ir al baño? ¡No! ¡Mi puente se rompió! ¡Oh, creo que el bebé está llegando! ¿Qué? Tenemos que llamar a una ambulancia. ¡Ayuda! ¡Mi Barbie está a punto de dar a luz! ¡Súbete, muñeca! ¡Buena suerte! Soy el médico que te ayudará a dar a luz. ¿Estás lista? ¡Tres, dos, uno, puja! ¿Estará bien? ¡Una entrega rápida y exitosa! ¡Ella es muy linda! ¡Mi bebé es rica como yo! Bueno, el parto de Scarlett fue más ordenado e higiénico, así que se lleva a la estrella. ¡Mi pobre Barbie está descalza! ¡Mi pobre Barbie está descalza! ¡Te he fallado, Barbie! Espera. ¿Una esponja? Tengo una idea brillante. Dibujaré un pequeño óvalo en la esponja y recortaré la figura. Haré lo mismo en diferentes colores. Luego los apilo como un sándwich y le agrego una correa. ¡Prueba tus nuevas y cómodas pantuflas! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Ew! ¡Pisé popó! Probablemente solo sea chocolate. ¡No! ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Menos mal que te traje zapatos extra! Los tacones vienen con lápiz labial para que puedas retocar tus labios carnosos. ¡Hora de dar un paseo! A Barbie le encantan sus zapatos nuevos. ¡Sí que sabes lucirlos! Por ser tan decidida y creativa, Camila se lleva a la estrella. ¡La batalla se está volviendo feroz! ¡Voy a limpiarte! Comencemos exprimiendo un poco de pasta dental en su cara. Los brillos son imprescindibles en su rutina de cuidado de la piel. Scarlett es buena haciendo varias tareas a la vez. Ahora es momento de quitar toda la suciedad. Se siente como un buen masaje facial. Limpia con una esponja y su piel quedará fresca y suave. Pero tenemos que hacer algo con su cabello. No hay nada peor que tener goma de mascar en el cabello. ¿Qué tal si yo... ¡Oh, cielos! Tendrás que cepillarte los dientes de nuevo después de eso. ¡Me retracto! Tener cabello en la boca es peor que goma de mascar en el cabello. Solo queda una solución. Afeitar a la muñeca. A ella no le importará. Las cabezas calvas son la nueva tendencia de la moda. Y afortunadamente podemos deshacernos de esa goma de mascar. ¡Te ves genial! ¡Qué bonita! ¿Y si le doy cabello nuevo? La muñeca del juego del calamar tendrá un nuevo peinado. Paciencia es lo que necesitas para lograrlo. Corta mechones de cabello hasta completar toda la superficie. ¿Quieres tener ese look, hombre? Solo necesitas un marcador. ¡Y mira! ¡Cabello arcoiris! Esta es una demostración de moda. Que alguien contrate a esta muñeca para un anuncio de shampoo. ¡Uy! ¡Esto es muy divertido! Es divertido hasta que te mareas. ¡Oh, rayos! La muñeca se está poniendo verde. Al menos su vómito está hecho de purpurina. ¡Pobre muñeca! ¿Por qué vomitaste? ¿Es porque estás embarazada? ¡Oh! ¡Me acabas de dar una idea! Es hora de hacer manualidades. Recuesta a la muñeca y coloca otra más pequeña sobre su estómago. Luego, cúbrela. Agregamos arcilla en forma de barriga y vierte pegamento caliente por todas partes. Mucho pegamento. Y no olvides el brillo. Luego, ponle un elegante vestido de maternidad. ¡Mira eso! La muñeca está embarazada. ¿A dónde va la muñeca? ¡Oh, no! ¡Chinchetas! ¡No! ¡Aaah! ¡Uf! La salvó justo a tiempo. La muñeca necesita zapatos nuevos. Algo elástico podría ayudar, como un globo. Enróllalo como unas bonitas botas y cúbrelo con pegamento caliente. Puede parecer demasiado, pero necesitamos mucho. Ya es suficiente para darle forma a la suela. Y por último, agregamos lunares divertidos. ¡Eso se ve perfecto! ¡Espera! La mano de la muñeca está desnuda. También le sentaría bien un poco de color. ¡Otra vez la pistola de pegamento! Usa pegamento caliente para crear uñas muy largas. ¡Toma nota! ¡Uñas! ¡No garras! ¡Ja ja! No te preocupes. Para eso están los corta-uñas. Una vez que el pegamento se haya secado, corta las uñas de un largo decente. No estamos tratando de convertir la muñeca en Wolverine. Ahora son lo suficientemente largas como para aplicar esmalte. ¡Me encantan mis nuevas uñas! ¡Me duele! ¡Aaah! Barbie está a punto de dar a luz. ¡Rompió fuente! ¿Rompiste fuente? ¡Wow! Debemos sacar al bebé. Ya sé lo que hay que hacer. Barbie necesita una cama cómoda para pujar. ¡Ahí está ella! ¡Tiene los ojos de su madre! ¡Eres muy linda! ¡Oh! No es solo una, sino dos más. ¡Tiene trillizos! ¡Cuántos más mejor! ¡Vayan con su mami! Barbie no esperaba tener tantos bebés. ¡Son muy pesados! ¿Cómo va a cargarlos a todos a la vez? ¡Ya sé! Prepara un recipiente pequeño y coloca una tela suave dentro. Luego dale la vuelta para colocar palitos de lado a cada lado de esta manera. Agrega tapas de botellas en los extremos para que parezcan ruedas. Por último, un dósel y un agarre. ¡Y ¡voilá! Una carriola. El tamaño perfecto para trillizos. Mami Barbie está lista para salir a pasear con sus preciosos bebés. ¡Wow! ¿Alguien está dando un concierto aquí? ¡Oh, sí! ¡Oh, hola Barbie! ¿Quieres escuchar música? Los audífonos son demasiado grandes para Barbie. ¡Y muy ruidosos! ¡Basta! Mis pímpanos van a estallar. ¿Qué? Lo siento mucho. Barbie necesita audífonos que puedan caber en su pequeña cabeza. ¡Ajá! Ya sé lo que puedo hacer. Una botella de Coca-Cola. Solo necesitamos el sello. Toma dos botones pequeños y aplica pegamento sobre ellos. Fíjalos en el sello de la botella. Y por supuesto, no olvidemos los brillos. ¡Tadá! Audífonos brillantes. Vamos a probárselos. Se ajustan perfectamente. Ya no hay nada que impida que ambas canten canciones. ¡Algo le pasa a Barbie! Tengo muchas ganas de hacer popó. Scarlett está comiendo su dulce favorito con forma de retrete. ¿Un retrete? ¡Oh! Scarlett debe disfrutar de estas chispas de cereza mientras pueda. ¡Miam, miam! ¿Ah? ¡No! ¿Qué hiciste, Barbie? Afortunadamente, la popó de Barbie está hecha de diamantes. Pero aún así huele asquerosa. Scarlett creará un retrete para muñecas con esta botella. Después de cortar la parte superior, agrega un asiento, una tapa y un fregadero. Luego, coloca la tapa de la botella. ¡Listo! Aquí es donde debes hacer tus necesidades. ¡Qué alivio! Uy, lo siento. Te daré... Pip, pip. Ken está llegando. Hola, mi querido Ken. Hola, Barbie. ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡No puedo ver esto! Toma nota. Nada de coqueteos al volante. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¡Pobre Ken! ¡Mira su brazo! ¡Parece que se rompió! Esto requiere una operación. ¿Cómo arreglará su vaso la doctora Scarlett? Necesitamos pleido para esto. ¡Vamos! Toma una cucharada de plastilina blanca y pega el brazo de Ken. Pega otra tira de pleido por todo el brazo de Ken como si fuera un yeso. Luego envuelve una venda alrededor de su cuello para sujetar su brazo. ¡Esto es agotador! ¿Quién se lastimó la boca en el accidente? ¿Una pistola de pegamento? ¿Cómo ayudará? Confiamos en la doctora Scarlett. Extiende pegamento caliente en los labios de Ken y dale un toque de pintura. ¡Voilá! Tus nuevos labios están listos. ¡Mira! ¡No! Te ves guapo como siempre. ¡Oh, Barbie quiere darte un abrazo! ¡Oh! Privacidad. ¿Qué deslumbra a estas chicas? ¡Oh, un delicioso pastel de cumpleaños! Espera. ¿Qué está pasando? ¡Algo está emergiendo! ¿Ese es Ken? ¿Cómo fue que terminaste ahí? Te daré un buen baño. Nada mejor que las esferas coloridas y divertidas. Esto se siente como sumergirse en una nube. ¡Listo! Solo te cepillaré un poco. ¿Cómo me veo? No me importa. Ken debe cambiar su estrategia para impresionar a Barbie. ¡Ya sé! Un ramo de flores, por supuesto. ¿Funcionará esta vez? ¿Mmm? Está bien. Eso es muy dulce. ¡Guau! ¡Oh, cielos! Mamá Barbie está cansada y los bebés no paran de llorar. Necesito relajarme. Sé cómo ayudarla. Toma una botella de detergente vacía y corta donde marca la línea. Ahora Barbie tiene su propia tina. Llénala con agua y aceites esenciales para que la experiencia sea completa. Esto es muy relajante. Barbie también encontró una niñera. Barbie está descansando. ¡Oh, oh! ¡Qué trama Scarlett! ¡Shh! ¿Puso espuma en las pantuflas de Barbie? La despertaré haciéndole cosquillas con esta pluma. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué sucede? ¡Ew! ¿Qué es esto? Oh, tienes algo espumoso allí. Oh, no. Barbie está de mal humor. ¿Cómo podrá animarla Scarlett? Solo hay una manera. Es hora de hacer manualidades. Vierte pegamento caliente alrededor de un palillo para crear una dona. Píntala para hacerla aún más realista. Agrega brillos y decoraciones. Las donas están servidas. Barbie parece satisfecha con su merienda. Gracias por ver el video.